Bienvenidos a Cente Noticias al Instante, vamos a la información más destacada hasta el momento. Concluyó el receso escolar y con ello más de 25.417.000 alumnos junto con 1.219.000 docentes regresaron a las aulas de las 198.342 escuelas públicas de educación básica, en lo que será un ciclo lectivo 2019-2020 histórico, al ponerse en marcha la construcción de la nueva escuela mexicana, acorde con la Cuarta Transformación a la que ha convocado el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y de la cual el Magisterio Nacional está llamado a ser pilar fundamental, y a la que el Secretario General del Cente, Maestro Alfonso C. Pedazalas, ha llamado a cerrar filas. Los dirigentes nacionales y seccionales les hacemos patente el reconocimiento a la entusiasta participación para construir el nuevo Acuerdo Nacional. Cabe destacar que en esta tarea de educar, los maestros mexicanos atenderán en este periodo 2019-2020 a 284.946 alumnos de nivel inicial, 4.773.000 de preescolar, 13.920.000 de primaria y 6.439.000 de secundaria, por lo que corresponde a las escuelas, 107.378 son de organización completa y 125.498 multigrado. También hay 25.639 de tiempo completo, además de que el nuevo ciclo escolar comprende 32.063 escuelas con AFE. Desde estas trincheras, maestros y docentes de recién ingreso, orgullosamente CENTE, tienen la enorme tarea y responsabilidad de formar a las nuevas generaciones de mexicanos y dar rumbo a la nación próspera a la que todos aspiramos. Edna Jaramillo, CENTE Noticias. Esta fue la información hasta el momento, muchas gracias por acompañarnos. Soy Rodrigo Maínez y justo aquí, y ahora está usted informado. ¡Gracias!